Esta no es sólo una cita, un encuentro más, pues cumplimos 200 años de relaciones diplomáticas. Las entonces provincias unidas del Río de la Plata fueron en la práctica el primer estado en reconocer la independencia de Brasil. El 25 de junio de 1823, el líder argentino Bernardino Rivadavia celebró la independencia de Brasil. Hoy adoptamos un ambicioso plan de acción para el relanzamiento de la alianza estratégica. Son casi 100 acciones que dan concreción a nuestro proyecto de desarrollo conjunto. Estoy muy complacido con las perspectivas positivas de financiación del BNDES para la exportación de productos, para la construcción del gasoducto, presidente Néstor Kirchner. Estamos trabajando en la creación de una línea integral de financiamiento para las exportaciones brasileñas a la Argentina. No tiene sentido que Brasil pierda espacio en el mercado argentino frente a otros países porque ellos ofrecen crédito y nosotros no. Brasil y Argentina nacieron para estar indisolublemente unidas. No hay ninguna posibilidad de que otra cosa ocurra. Lula, querido, gracias por esta condecoración que siempre voy a guardar porque me la diste vos. Me la dio Brasil, que es un pueblo al que amo entrañablemente. Y vino de manos de alguien a quien quiero y admiro como se quiere y se admira a los amigos. Gracias Brasil, queda mucho por trabajar. Estamos trabajando mucho. Estamos concretando mucho de las cosas que nos pusimos como propósitos. Nada es fácil porque tienen un amigo en problemas. Pero cuando un amigo está en problemas, ¿qué hace el que está en problemas? Pide ayuda a los amigos. Y los amigos siempre están.